Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre Hugo Gallivian Rojas, es un presidente de Bolivia durante un corto tiempo pero fue presidente, este señor de acá. Vamos a ver primero un tema sobre su biografía y después vamos a ver un poco sobre su carrera militar, su senso al poder y qué hizo en su mandato. Este nacería en La Paz el 7 de junio de 1901, tenía la profesión de militar. ¿Fue hijo de quiénes? Fue hijo de José Ballivian y Concepción Rojas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su gobierno militar o sobre su carrera militar. Este comenzaría a ser militar desde bastante chico, la verdad. Él estudiaría en el colegio militar del ejército, este que vemos acá. Este fue tan el agrado de los militares que al momento de ponerlo en el poder durante esos diez cortos meses, olvidaron, bueno, pasaron por alto al que sí tenía que estar el poder porque le correspondía al comandante del ejército, el entonces general Ovidio Kigroga Ochoa y básicamente lo pasaron bastante por alto y pusieron al gran Hugo Bellivian, ya. Básicamente, ocupa la jefatura, este, en su carrera militar, en el comando en jefe de ejército en campaña durante la gran guerra del Chaco, ya. Esto le agrega ganarse bastante popularidad entre los militares, a tal punto que es posicionado a la presidencia el 16 de mayo de 1951. Básicamente, él dispuso la anulación de las elecciones el 6 de mayo anterior, de ese mismo año, donde había ganado el gran Víctor Paz Estensoro, un presidente bastante reconocido. Sin embargo, su gobierno duraría bastante poco. ¿Por qué? Porque no tuvo a los mejores, bueno, a los mejores a su mando. Básicamente, la mayor parte del tiempo se ocupaba en que estos acá no destruyeran al país. Lo que facilitó bastante la tarea conspirativa del MNR. Básicamente, estos conspiran para incorporarse en el partido el 9 de abril de 1952. Y ese mismo día estalló el golpe subversivo con el apoyo del Cuerpo Nacional de Carabineros, ya. Bueno, en fin. Básicamente, así es como pierde el poder. Finalmente, Siles Suazo reaparece. Oportunamente, sí se hace cargo de la presidencia interina. Y los demás comandantes se aíslan y se refugian. Básicamente, no hubo un buen plan sobre esto. Sin embargo, cabe exaltar que durante esos 10 meses, uno de sus, bueno, el primer y único de sus mandatos, o de las órdenes que hizo, fue que creó la cárcel de mujeres el 18 de julio de 1951. ¿Ya? Finalmente, lo sacan del poder con un golpe del MNR. Y, este termina su mandato el 9 de abril de 1952. El tiempo de mandato es prácticamente un año, aunque es poco más de 10 meses, en verdad. Vamos a hablar un poco sobre su muerte. ¿Ya? Él muere el 15 de julio de 1993, a la edad de 92 años, en la ciudad de La Paz. Y eso sería todo de... Hugo Ballivian Rojas.